La víctima venía sufriendo de este tipo de hechos ya de iteradas ocasiones. Pero por medio de este sujeto no estaba realizando la denuncia. Pero el 17 de julio rompió el silencio y realizó su denuncia acá a la oficina de Guaria a las 8 y 45 de la mañana. En ese momento no se procedió a su aprehensión porque no era flagrancia, no se le pidió en el momento. Pero el día de ayer domingo a las 17 y 21 horas yo me encontraba a servicio de cobertura acá en el Estadio Dr. Voxel. Me llama y me dijo que su marido le está atacando y que él le va a matar. Y ahí yo junté mi personal y durante el desplazamiento me llama otra vecina que es 17.36 horas de la tarde. Y si. Y si. Y si. Y si no, por suerte que el coñácar ahí yo le iba a dar ayer. Y yo le iba a dar ayer, yo le iba a dar ayer. Y es un manso, yo me iba a dar ayer en el momento. ya pero y a ver comisaría de guayores y ahora me dan zapado de gente o a juntamente con el tema de vítima o hijo a vi oruse y teléfono a topar por cuere de o marxetea para este celular ya y si nada pero te hago se va a ir a la buena y sea un regazo se le dice Lourdes, a Barreco Comisaría Vena. Barreco Lomas Tepeada. Barreco Tres, Boreco ahí. ¿Y Mísido de la mitad cuerdas? De mitad cuñado, Barreco 19, si no me recuerdo bien, 21 a 19 tiene la hija mayor. Y tiene un hijo de 16 años y el otro paja fue 10 años. Ahora, pero Javier siempre hoy, según la víctima, siempre violento o amenazar siempre la gente mira el cobre y según ella me refirió eso de forma personal verbal él es muy astuto en él al mar y la policía o a 20 pesos o apaciguando la situación y su recuerdo se amenazaba por yo capaz inclusive ella le grabó ese momento me dio un video a mí